Gracias amigos, continuamos nosotros aquí en Bien por Casa, 11 de la mañana con 37 minutos y luego pues de haber aprendido estos deliciosos churros, de haber saboreado también me imagino que ahora los van a preparar en casa, vieron que no era tan difícil y que no era tan terrible que tampoco tenemos que estar pensando de repente en montar toda una empresa o tener estas grandes maquinarias, realmente es un dulce delicioso que lo podemos hacer en nuestra casa tan solo hay que conseguir estas manguitas y claro, por supuesto, con mucho cuidado Muy bien, ahora vamos a entrar en un tema muy bonito, muy importante también y es que vamos a hablar del adulto mayor, como dijimos en la mañana es un lugar hacia donde todos nos dirigimos, si es que por supuesto no se produce alguna escala en el camino pero si no es así, hacia allá vamos todos, a ser adultos mayores y esto implica un poco pues de empatía con los padres, los abuelos, que se yo, desde el lugar donde nos toque si nos toca siendo hijos, si nos toca siendo nietos, siendo amigos los adultos mayores tienen su propia problemática y el día de hoy vamos a conversar acerca de la autoestima ¿Cómo va la autoestima en los adultos mayores? y para eso tenemos dos grandes invitados, el día de hoy se encuentra con nosotros José Francisco Parodi, él es médico geriatra, profesor de la Universidad San Martín de Porras ¿Cómo estás José Francisco? Gracias Cecilia, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y también nos acompaña Carlos Orozco, él es docente de la carrera de psicología de la Universidad de Lima ¿Cómo estás Carlos? Muy bien, muy bien, gracias Cecilia Un aplauso para ustedes, gracias por estar aquí Gracias por estar aquí, bueno, como comenté al inicio, cada etapa de la vida tiene, digamos, sus propios retos para, digamos, en el caso de cuando somos chiquititos el reto es para los padres aunque también, ¿no? Aprender a caminar es un reto, por ejemplo, ¿no? Y así se van presentando distintas etapas con sus propias problemáticas Y en el caso de los adultos mayores también, ¿verdad? Es un, digamos, un momento de la vida donde también se presentan retos, donde también se presentan distintas situaciones ¿Qué serían aquellos cambios o aquellas cosas, por ejemplo, que podrían ir de la mano con el tema de la autoestima? Si me permites, un poco la autoestima cuando se ve afectada, digamos, en el adulto mayor es debido, digamos, a un estereotipo social que va ocurriendo, digamos, hoy en día y justo había traído un pequeño chiste que había tomado de Salvareza Por ejemplo, un adulto mayor de 90 años va a su médico y le dice que la pierna izquierda le duele Entonces, su médico le dice que es algo normal debido a su edad Entonces, él le dice, mira, pero mi pierna derecha tiene la misma edad y no me duele Claro Entonces, le vamos atribuyendo cosas al adulto mayor que nosotros suponemos que debe ocurrir en esa etapa O sea, los achaques de la edad, ¿no? Es como comúnmente decimos Así es Pero no necesariamente es así No, no necesariamente es así O sea, hay adultos mayores que llegan muy bien, digamos, a esta etapa y tienen mucha energía y sienten que pueden hacer muchas cosas pero la sociedad de alguna manera te va dando mensajes de que ya no lo pueden hacer Como la jubilación, oye, pero todavía tengo energía para poder hacerlo, ¿no? Claro, la energía, el conocimiento, qué sé yo, ¿no? Y sobre todo si es alguien que se ha dedicado tanto tiempo a hacer, digamos, lo mismo, ¿no? Exactamente ¿Qué dice el doctor? Bueno, mira, la broma que está contando Carlos es lo que revela es una falta de preparación, ¿no? De los profesionales, sean de la salud, de la sociedad en general, de cualquiera de los servicios a las necesidades de un nuevo ciudadano que tiene derechos Bueno, la autoestima es algo que se construye durante toda la vida, ¿no? Y aparte de las características propias de cada etapa están los problemas de las transiciones Pasar de la niñez a ser un joven, pasar por la adolescencia, del adulto a adulto mayor Y entonces se van presentando una serie de cosas en las cuales la autoestima te ayuda Pero después hay momentos en que la autoestima, cuando esto está en una persona que tiene ya cierta patología Puede generarse en todo un reto de manejo Claro Y la visión positiva del envejecimiento es uno de los grandes retos de la sociedad actual, ¿no? Es decir, cómo te ves tú de adulto mayor Y aparecen una serie de cosas como usar bastón, ponerte lentes Ya a los 40, 45 cuando quieres ponerte lentes tú no te los quieres poner, usar un pañal Son cosas que cuando tú las necesitas al final tienes que ponértelas, ¿no? Ahora, eso no significa que no hay un abordaje para la incontinencia urinaria Operar de cataratas, mejorar tu marcha, no necesitar un bastón Pero cuando ya lo necesitas, pues eso te va a permitir tener un envejecimiento valioso Esto va más allá de un envejecimiento exitoso y activo, ¿no? Es valioso, o sea, todavía con algún valor, aportando tu experiencia en la sociedad mientras estás bien ¿Y qué es lo que haría que efectivamente tengamos esta visión de un envejecimiento que aporta Un envejecimiento digno y valioso? ¿Por qué? Por ejemplo, hace poco estuve viendo, circula en Facebook una imagen, un meme se podría decir De una señora, octogenaria aparentemente, que está soplando su vela de... 101 años tiene 101 años, ¿no? 101, estornuda en el casete No se ríe del evento, sino se ríe de cómo ella se está riendo, ¿no? De cómo ella lo toma ¿Qué es lo que hace esa diferencia? ¿Qué es lo que puede hacer que de repente un adulto mayor ante una situación como esta se deprima? ¿No? Y no quiera volver a salir en público O que se carcajee y se ría de sí mismo Por ejemplo, en la psicogerontología, que es una rama de la psicología Hablamos mucho del tipo de envejecimiento Tenemos uno normal y uno patológico La diferencia entre ambos es que en el patológico uno no acepta la edad que tiene Mientras que en el normal sí Entonces, si nosotros llegamos, digamos, a esta etapa de la adultez Y no aceptamos, digamos, que tenemos esta edad Y que se van a presentar una serie de cambios Y queremos, de alguna manera, retenerlos o rechazarlos Y incluso caemos en el autoengaño Estas clínicas, digamos, de cirugía plástica Que dicen todavía anti-aging De alguna manera a mí me trata de poder esconder estos aspectos de mi vejez Más bien nosotros como profesionales de la salud somos pro-aging O sea, acepta tu edad y experimenta al máximo lo que va a ocurrir Estas son cosas que van a ocurrir, digamos, en cualquier adulto mayor Y es tomarlo, digamos, de una manera divertida en algunos casos O sea, vive Ahora sí, en verdad es difícil poner un límite Y decir, mira, hasta acá estás normal y hasta acá es patológico Eso en la práctica es bastante complicado Y en el tema de la piel, vamos a ponerlo así Si tienes un buen profesional Que te puede ayudar a lucir más joven O los estigmas, ¿no? Que tú mismo te sientas mejor Puedes acceder a trabajo Buscar novia o novio Te puedes inclusive sentir bien, ¿no? Lo que pasa es que a veces es una lucha contra la imagen del envejecimiento Así es Y aquí, te decía yo hace un momento Voy a salirme un poco del tema para plantear esto ¿Qué pasa cuando tú ya no tienes tus capacidades mentales bien? Y entonces tu autoestima te dice Yo puedo seguir manejando si yo he sido piloto de carreras Yo puedo seguir haciendo esto Yo quiero seguir viviendo solo Pero ya sus capacidades físicas o mentales En cierta manera no le dan para hacer eso Y entonces ahí viene todo un reto Porque tú tienes que convencer a una persona Que no es consciente a veces de sus limitaciones por su enfermedad mental O también pasa cuando los servicios no están adecuados En que tú tienes un biombo que no lo ponen Y tienen que cambiar a la señora Y está con el poto al aire Y eso se ve en la mayoría de los servicios de salud De hospitalización de agudos, ¿no? Entonces hay una serie de situaciones y circunstancias que se dan Porque si algo tiene el adulto mayor es que es muy heterogéneo Entonces tú puedes seguir construyendo una buena autoestima Puedes seguir manteniendo, la sociedad no te lo permite Puedes tener una situación en que de repente te calatearon Y te pusieron ahí Y tú no entiendes qué está pasando O tú te sientes con la misma autoestima de toda la vida Claro, yo creo que ahí está el punto, ¿no? Porque precisamente acabas de graficar algo que es muy cierto Y que es terrible Se tiende a cosificar de alguna forma al adulto mayor Como un vegestorio literalmente, ¿no? Entonces, claro, evidentemente de repente Esta persona que se siente en sus plenas facultades Sin que haya merma, evidentemente, de la capacidad mental, ¿no? Y que está pues en pleno uso de sus facultades De pronto se encuentra pues desnudo, desnuda En este hospital Y es más, o sea, en algún lugar, digamos, de tránsito público Y claro, o sea, dice, por favor, este, ¿no? Alguien, este, ayúdeme, haga algo Pero su voz no se escucha Con las costumbres de toda la vida Yo tengo dos pacientes Uno de ellos ya falleció Que su esposa, pese a haber tenido cuatro hijos Nunca lo había visto desnudo Y entonces tenía Tu imaginación ya empezó No, no, me da ternura Porque antes pasaban este tipo de cosas Exacto, por lo que yo te digo La cultura, ¿no? Las costumbres de hace 80 años Entonces nunca lo había visto desnudo Y ahora tenía la necesidad De ayudarlo a bañarse Entonces era todo un conflicto Son cosas que Que van pasando Que van cambiando Y que uno tiene que ir Yo creo que en base a amor En esta circunstancia Yendo a superando, ¿no? De hecho, uno de los principales Si tú me preguntas cuál ha sido el mejor Spot publicitario En las elecciones pasadas En la primera vuelta Ha sido en este que Este candidato PPK dice Sí, soy viejo, ¿no? Hay un spot de radio Dice yo soy viejo Y explica las características Y el orgullo por el cual Él se siente viejo Y eso está revelando Que su principal ataque Es que es muy mayor Eso se llama ageísmo, ¿no? Es como el racismo Como el machismo Como el feminismo Claro Ageísmo es el término No sé si me permitan Complementar un poquito también Este aspecto Acá hay un tema De respeto y de prevención También, digamos Trabajar con los jóvenes Trabajar con los adultos jóvenes Porque Y lo robo de un padre Que una vez escuché Antes fue Un papá podía cuidar Hasta 12 hijos Y ahora ¿Cómo 12 hijos No pueden cuidar a un padre, no? O sea, es Una especie de Volverle ese respeto O sea, ver desnudo a mi padre Ellos nos han visto Cuando hemos sido jóvenes Nos conocen Entonces Es un tema Y justo tú lo dijiste Al inicio Que me parece fenomenal Empatía, ¿no? No solamente es ponernos En el lugar de la otra persona Sino sentir Como si fuera esa otra persona, ¿no? Y hoy en día Creo que nuestra sociedad Pues está siendo carente De esa empatía, ¿no? Y los adultos mayores Lo sienten Y lo manifiestan Y lo expresan, ¿no? ¿Y qué nos espera, no? En este caso a nosotros A los aquí presentes En un futuro No muy lejano, ¿no? Cuando nos toca realmente Ya entrar En esta edad Que realmente puede ser maravillosa Bien aspectada Bien llevada ¿No? Porque Esta generación también Está mucho más desconectada Incluso, ¿no? O sea Esta nueva generación, ¿no? Está mucho más desconectada De esto que se llama empatía Mira, lo que pasa A lo que me refiero Disculpame para redondear la pregunta Es ¿Qué es lo que nos espera En el sentido de que Tenemos En el sector público En el sector privado también ¿Por qué no? En cuanto a albergues A lugares Digamos, asilos ¿No? Se tiene una idea Un poco fatalista De este tipo de lugares Me gustaría conversar con ustedes Ahora nos vamos a ir a un corte Pero luego del corte Que me aclaren este panorama Para saber Efectivamente Hacia dónde nos estamos dirigiendo ¿Verdad? Nos vamos al corte Y regresamos Para seguir conversando Acerca de la autoestima En el adulto mayor Aquí en Bien Por Casa No te muevas Muchas gracias amigos Continuamos nosotros Aquí en Bien Por Casa Conversando sobre este tema Tan interesante La autoestima En el adulto mayor Y nos quedamos con Esta pregunta, ¿no? ¿Cómo están estos servicios Referentes al adulto mayor El día de hoy? Y por supuesto ¿Cómo se estima Que puedan estar Pues de aquí a unos años Hay una mejora Hay un compromiso ¿Qué dicen las autoridades? ¿Qué dicen los nuevos Postulantes a la presidencia? ¿Hay alguna contemplación? ¿Hay algún Digamos Trabajo Acuerdo Que se yo En pro Del adulto mayor? ¿Saben algo? Mira Hay muchas buenas Intenciones Pero la verdad Es que lo que va a pasar Es que el envejecimiento Va a ser muy rápido Muy rápido Mucho más rápido Que los años anteriores Y lo que va ¿Esto por qué? Porque rápidamente Está envejeciendo América Latina Ajá Lo que Francia El mundo en general Creo Incluso tengo entendido Que en el globo Hay otros países Que nos llevan años O sea Digamos Que es un país Ya de viejos Se podría decir Países de viejos Sí, mira Lo que Francia Demoró en envejecer 200 años Nosotros vamos a envejecer En 20 Entonces El envejecimiento Poblacional es rapidísimo Y sobre todo Lo que se va a cuadruplicar O triplicar Son los mayores de 80 años Pero además Al mismo tiempo Están cambiando Las dinámicas En las familias Es decir La familia que tú decías Tengo 12 hijos Para cuidar Eso no va a pasar Va a haber familias Que tienen más o menos Un hijo Entonces se calcula Que más o menos Aproximadamente En unos 10 años La familia No va a poder hacerse cargo De su adulto mayor dependiente Por lo que se busca Aumentar la capacidad De valerse por sí mismo De la mano Con lo que va a crecer La esperanza de vida Ahora ¿Cómo ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues eso depende De mucho De cada una de las personas Pero lo que sí está clarísimo Es que Haciendo más De lo mismo No va a funcionar Los servicios de salud Y los servicios sociales No pueden seguir Haciendo más de lo mismo Tienen que hacer Una reingeniería Porque el usuario Y los problemas Son diferentes Y tienen que trabajar De manera coordinada Y paralela Para enfrentar Esto que significa El envejecimiento Poblacional Como un reto No solamente Como un gran problema Es un reto Porque tú puedes Y de hecho Hay mil estudios De lo valioso Que es un adulto mayor Cuando está en buenas condiciones Aportando A la familia Al desarrollo De la sociedad De la sociedad Claro Y este es un tema Muy importante Porque si empieza a crecer Digamos La cantidad de adultos mayores Y justo es una investigación Que yo estoy realizando Actualmente Con jóvenes Incluso jóvenes Psicólogos Es detectar El interés Que tienen Los futuros profesionales En trabajar en este campo Porque si ellos Ya tienen un estereotipo previo O un estereotipo ganado En relación a la vejez Entonces Estaremos preparados En un futuro Desde el punto de vista De los profesionales Con vocación A trabajar Con los adultos mayores Entonces Esa es una preocupación De hoy en día ¿No? O sea Lo vamos a ver Como algo económico O por algo de vocación Digamos De servicio Ante los adultos mayores ¿No? Ese es otro punto Para adecuar los servicios ¿No? Hay un problema Con La formación De profesionales Que se Que se dedican Al envejecimiento Bueno La verdad es que De 5 a 10% De las facultades De medicina En el Perú Tienen un curso En geriatría En pregrado ¿No? Nosotros en San Martín Tenemos un curso En geriatría En pregrado Hace 25 años Pero hay universidades Muy importantes Que todavía no lo tienen Igual pasan En psicología Pero además Cuando a ti te dicen Tú estás para el geriatra O tienes que ir al geriatra La gente te vacila ¿No? Claro O te dicen andando Un psicólogo Y también tú tienes Un rechazo ¿No? Y si te dicen psiquiatra Menos Loco Yo ni hablar Algunos que nos dicen Loco siempre Pero Para el psiquiatra Ni hablar Entonces ya todo eso Genera cierto Estigma Rechazo Que va A un nuevo reto En salud pública Que es La unión De los servicios Físicos Y mentales ¿No? Como si el hombre fuera O el ser humano Sea por un lado físico Por un lado mental Entonces son parte De los retos De la reingeniería De los servicios De salud Y viene La otra parte De tu pregunta Que son los cuidados A largo plazo Los cuidados A larga duración Que no necesariamente Tienen que ser Dentro de un establecimiento Residencial ¿No? Significa la adecuación De todo el servicio De salud Para hacer una atención Centrada en la persona Con llegar Si se puede A las casas Pero sabiendo Que la familia No se va a poder Hacer cargo Del adulto mayor Solo O no va a querer También No, es que a lo mejor No puede Tú tienes un solo hijo Has migrado No tienes donde tener A tu mamá Y a tu papá O a tu papá O a tu mamá Entonces ahí viene El rol De los servicios sociales En cuanto a la supervisión De la calidad De los servicios A largo plazo Y toda la estrategia Que esto significa Y además Eso no puede ser Solamente creando Un servicio de salud Solo un hospital No, esto es todo En conjunto Los servicios sociales Económicos La educación Todo trabajando Simultáneamente Esta pregunta Es importante Porque al margen De digamos El tema Individual De como uno Llega A esta edad A esta etapa De la vida Y como uno Se siente Y como uno Se proyecta O como uno Quiere verse O sentirse Valga la redundancia Tiene que ver También el lugar Donde estás Las facilidades Que tienes Porque si estás En un lugar En un país Digamos Que le da la espalda Al adulto mayor Es obvio Que llegues Digamos Sintiéndote un poco menos ¿No? Sintiendo que vas ganando edad Y vas perdiendo oportunidades ¿No? Claro Sí, sí Un poco ya para cerrar Y para terminar Porque ya no ganó Sí, justo Brevemente te comento En una investigación Bueno, en la investigación Que hice acerca de los niveles De autoestima Y depresión En los adultos mayores Hacía una comparación En el lugar Donde ellos vivían En el hogar O por ejemplo En una residencia En un asilo Y realmente No había muchas diferencias Entre la depresión Y la autoestima Sino más bien Ellos lo que buscaban O lo que admitían Era que justamente Lo que tú dices ¿No? La sociedad Así está en casa Con todos mis beneficios O esté en un asilo Igual me voy a sentir mal Porque la sociedad Me está rechazando De alguna manera Claro Aquí hay dos palabras claves ¿No? Participación Y Seguridad Claro que sí Lleva de la mano Con salud Sin salud No vas a poder hacer Las otras dos Y eso te puede llevar A un envejecimiento activo Lo dejamos como reflexión Entonces para nuestros Amigos televidentes Muchísimas gracias Realmente qué bueno Haber conversado este tema Con ustedes Y bueno Yo no tengo nada más Que agregar Queda ya en la conciencia De cada uno Muchas gracias Un aplauso Nos vamos al corte Y regresamos con más Aquí en Bien por Casa No te muevas Nos vemos en el 40 No te muevas